de un bloqueo, específicamente tome nota, si usted va a dirigirse a esta ruta, hay un bloqueo, acá están las imágenes, ruta al Atlántico a la altura de Izabal, kilómetro 214, aldea El Jute, Los Amates. Vecinos realizan un cierre del paso en ambos sentidos, inconformes por la falta del servicio de agua potable en el sector. Por el momento se reportan alrededor de 5 a 6 kilómetros de ambos lados de largas filas del transporte pesado, extraurbano y uno que otro carro liviano. Por favor, tome nota porque esto podría durar varias horas si no es que hasta el mediodía, según lo que se ha dado a conocer por parte de automovilistas y transportistas que están en la ruta Varados por la situación de inconformidad de estos vecinos quienes han bloqueado con llantas, piedras y la cantidad de personas, de mujeres y niños que están dentro de este lugar. Agradecemos específicamente la información a Víctor 44, que es la persona que nos ha trasladado esta información y las fotografías desde el kilómetro 214 al de El Jute, Los Amates, Izabal. Tómenlo en cuenta, mucha precaución y paciencia. Gracias. Gracias.